Música Principalmente esta actividad del día de hoy es referente al concurso de reciclaje Aquí nosotros queremos hacer notar a las personas en cuanto a que deben tener una sensibilización ambiental Una cultura ambiental, de tal modo hacer el aprovechamiento de todos los residuos sólidos Y en sí, ¿cuál es? El objetivo de estos estudiantes es aplicar, como se dice, las tres R's Una, la de reducir los recursos que se utilizan para elaborar un producto Luego, reutilizar y finalmente reciclar Como hemos visto aquí, los estudiantes han aprovechado diversos materiales Sea botellas plásticas, latas de aluminio, discos de CD, los plásticos Y como se han visto diferentes trabajos muy interesantes que lo pueden aplicar en lo futuro como empresa Estamos viendo ahí lo que es un motor Stinger Luego tenemos diferentes productos de decoración Tenemos también lo que es la confección de vestidos También tenemos el aprovechamiento de lo que es el suero o lácteo Luego tenemos también lo que es la terma solar Son diversos trabajitos que han hecho los estudiantes Muy interesantes para toda la comunidad basadrina Tenemos